El Carmen es cultura. Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. Hola a todos, gracias por escuchar y hacer parte de una nueva emisión de El Carmen es Cultura. En nuestro relato radial de hoy queremos contarles. Diez años de resistencia y teatro de Dramaleón Teatro y Títeres en Me Acuerdo. Un paseo por obras bucólicas en el segmento Mundos Imaginados. Ricardo Espina Gallego, filósofo y docente de literatura de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura, conversa con nosotros en Cultura en Movimiento. Teatro y Educación en la sección Nuevas Ciudadanías, otras maneras de habitar. En la Agenda Cultural los invitamos a ser parte de alguno de los 112 talleres de la Escuela de Artes para este segundo semestre del año. También conoceremos las últimas novedades del Programa Municipal de Estímulos en su sexta versión. Y por último los invitaremos especialmente al lanzamiento del XXVI Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble 2021. Gracias por acompañarnos, todos son bienvenidos. Me acuerdo. El programa de hoy está dedicado a un grupo de nuestro municipio que está celebrando diez años de existencia, de alegrías y de magia sobre los escenarios, Dramaleón, Teatro y Títeres. Ellos animan muñecos, animan títeres y con ellos a nosotros, a los espectadores, a los que nos llenan de alegría y nos pintan las caras con sonrisas. Yo soy Diana Pérez y hoy en mi acuerdo nos unimos a la celebración de los diez años en escena de Dramaleón, Teatro y Títeres. Cuando la luna brilló, osaquín canto en tu cuna, cuando la luna brilló. Durante años las calles y los espacios comunes de nuestro municipio se han llenado de color y risas gracias al teatro, a los actores. Y han sido precisamente estos momentos los que han permitido el nacimiento de múltiples procesos. Sandra Restrepo, fundadora de Dramaleón, cuenta cómo se creó el grupo. Dramaleón surge de un grupo de estudio que inició en el año 2011, acá en la Casa de la Cultura, donde nos empezamos a reunir aproximadamente 12 personas con la intención de explorar, jugar al teatro, buscar otras posibilidades. Y desde ahí empezó la iniciativa por lo que era el Teatro Infantil y Teatro de Títeres. Inicialmente yo motivé el reunirnos, pero de ahí muchas personas se animaron y poco a poco se fue decantando el grupo. Y ya de los que quedamos, que fueron seis personas, empezamos a decir, ve qué rico hacer títeres, hacer una obra de teatro infantil, que era como el interés sobre todo. Y ya pues seguimos pues como con ese trabajo de empezar a crear los títeres, a construirlos, a buscar materiales, sobre todo materiales que tuviéramos en la casa, telas, papeles, bueno, cosas muy reciclables. Y ya pues empezamos como con ese montaje a partir de un texto que nos encontramos, pues que yo tenía por ahí que me habían regalado de teatro cubano. Y entonces esta obra que se llamaba Los Pececitos y el Río Revuelto fue como el primer montaje que, como digo, empezamos con todo el trabajo pues de construir la escenografía, de construir los muñecos. Y bueno, pues la estrenamos al siguiente año en el lanzamiento de la Red Carmentea, que fue en el año 2012. Y pues estrenamos un pedacito pues porque era un pedacito de la obra. Y fue pues como una sorpresa como ver la receptividad de la gente como con la obra. Y bueno, dijimos, bueno, esto hay que acabarlo pues como de hacer. Y bueno, nos motivamos como a terminar la obra. Y desde ahí pues ese fue como el primer montaje que todavía está vigente y que seguimos pues como moviendo. Que si le ven, pago bien pagado, usted me la vende. Pero mi rey, eso es imposible. Yo no he dicho tal cosa. Vea, don Juan. Ah, ya lo he dicho o no lo he dicho. Véndame esa pluma. No, 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 mi rey. Yo no se la vendo. No, no, no. Don Juan, véndame la pluma. Ya le digo, mi rey. Yo no se la vendo. Pero ¿cómo así? Aunque muchos de los grupos de Nel Carmen han explorado sobre el teatro infantil, ha sido Dramaleón el que se ha dedicado de lleno a sentir, construir y crear títeres y muñecos con la intención clara de dar un momento de alegría a sus espectadores más exigentes, los niños. Pero mi rey, que esa pluma le sirva para alguna cosa, pues no sé qué le puede servir para usted, pero bueno, ahí se la dejo. Sí, 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 vaya, bueno. Por ahí mismo, por donde vino, por ahí se puede ir. Pues en lo personal siempre me conecté como mucho con los títeres, como toda esa magia que uno veía a través de los muñecos, como esa transformación y esa vida que se le podía dar a un objeto, a un personaje. Entonces como que me interesó pues como ese trabajo con los títeres y como vos decís, pues sí, no solamente para los niños, es porque uno como adulto también disfruta mucho todas estas cosas en escena y como se dice, pues muchas cosas casi que las puede decir un títeres más fácil que un personaje o se le permite como decir como otras cosas. Entonces, y en lo personal, pues los títeres siempre me llamaron mucho la atención, como por esa magia que le puede dar uno a ese objeto, ese darle vida. Incluso pues en los primeros años del gesto noble me acuerdo que vino una tallerista y como que me llamaba mucho la atención como esa compenetración de ella con los muñecos. Ella pues decía que ella les hablaba, que ella pues les ponía pues un nombre y conversaba con ellos o si de pronto los tenía un tiempo muy guardados, como que les hablaba y les decía ay, ay qué pena, qué pesar con ustedes, no los se puede volver a sacar. Pues como que era muy bonita esa compenetración de ella con los muñecos y pues a mí me llamó con esos objetos y eso como la posibilidad de dar magia y dar vida como en estos personajes. Para Drama León es un regalo poder brindar alegría y sueños en un escenario, pero a la vez es un reto, ya que en los títeres un actor es varios personajes. Ellos están comprometidos con seguir buscando y encontrándose a través de los títeres y el teatro infantil. Yo creo que sí ha sido pues mucho la búsqueda desde los títeres, ¿cierto? Como decía ahoritica de mostrar esa magia, esa posibilidad de esos personajes tan bonitos a los que uno les da vida y pues también como esa búsqueda del teatro infantil también un poco como entregarle a los niños pues también propuestas bonitas y tomarnos el teatro infantil un poquito más en serio, ¿cierto? Porque a veces se cree que por ser teatro infantil entonces no, eso es fácil o los niños pues los embobamos facilito. Entonces no queríamos hacer un teatro bien hecho, bien pensado, donde también para pues buena parte como la fantasía, lo mágico, el color, lo bonito, como el asombro y no solo para los niños sino también como para las personas que van con los niños. Alejandro López, integrante del grupo, recuerda algunos momentos del gesto noble que marcaron su camino en el teatro y que lo llevaron, entre otras cosas, a Dramaleón. Así como me pasó a mí aquí en el Polideportivo Municipal cuando vi a Carlos Álvarez, Mimo Clown con su obra Caliche, Cachivache Sería o algo así y cuando vi esa representación teatral entonces me llegó como toda esa inquietud, toda esa necesidad de poder, así como ellos transmitieron toda esa alegría, todo ese juego, toda esa diversidad, poder luego transmitirla a otros niños y tal como ha ocurrido, hemos llegado a lugares inesperados, inhóspitos incluso con los títeres y poder pues recibir toda esa alegría y todo ese asombro que transmiten los niños cuando no han visto teatro y pueden ver que hay mundos posibles, que hay otras realidades próximas a ser representadas. En ese sentido creo que los títeres tienen como esa cercanía o esa posibilidad de llegar a los otros públicos y también dice el títeres Es el actor total Estos diez años del grupo han estado llenos de aprendizajes, de enseñanzas, de logros y de conexión con el público carmelitano, esa misma conexión que hoy desde mi acuerdo queremos agradecer y celebrar. Deseamos poder ver durante muchos años más en el escenario a Drama León Teatro y Títeres Hemos como sido un poco pioneros como en el tipo de hacer teatro de títeres como un poquito más grande pues cierto porque casi que siempre uno ve los títeres es como el teatrino y los títeres pues de guiñol pero nosotros queríamos como esa exploración de un coparto del escenario de darle como esa rigurosidad pues al teatro de títeres entonces creo que ese también ha sido pues como un encuentro pues importante del grupo La sección de hoy estuvo acompañada de fragmentos de las obras Miel amarga, Los pececitos y el río revuelto y de todo canto del grupo Drama León. Agradecemos a sus integrantes por compartir con nosotros su historia y sus obras Oración del Campesino Gracias Señor Gracias Señor porque soy campesino Gracias porque me has concedido vivir en el campo lejos del ruido y de los olores de la ciudad Gracias por el rancho que nos protege, por el telar que nos viste, por el fríjol que nos alimenta Señor, me basta salir para encontrarte en ese maravilloso templo de la creación que es el campo Todo nos habla de ti, la tierra, el sol, la lluvia, las estrellas, los animales, los árboles y las cosechas Gracias porque al vivir en el campo nos resulta más fácil entender el Evangelio Ayúdanos Señor a todos los campesinos a trabajar por nuestra promoción personal y comunitaria Para conseguir un mundo más justo y más fraterno Que logremos para todos nuestros hermanos del campo Un trabajo más humano, vivienda digna para todos y una más justa distribución de la tierra Que valoremos nuestra tradición, nuestra lengua y nuestra cultura Para que sepamos sentirnos hermanos de todos los hombres Y aceptar todo lo bueno que veamos en otras comunidades y culturas Gracias Señor porque soy campesino Es un texto anónimo, aporte de la Pastoral Social de Santa Fe de Antioquia, Colombia Y lo tomamos del libro Agricultura y Espiritualidad de Mario Mejía Gutiérrez Esta es la sección Mundos Imaginados En la que vamos a hacer un paseo por algunas de las obras catalogadas bucólicas Bienvenidos Desde tiempos inmemoriales La obra de Siodo como la del romano Virgilio Han hecho alusión al trabajo de la tierra Al sagrado trabajo de la agricultura En Virgilio podemos observar como en sus bucólicas Se trata de un manual o un tratado Donde con el acompañamiento de los dioses Se enseña al lector a cultivar en los momentos más apropiados Los frutales y las hortalizas que van a servir para el sustento Haciendo la reflexión entre ese ámbito o esa labor de carácter divino En relación con algunas potencias de lo natural Y las actividades propiamente dichas del laboreo en el campo En Siodo también encontramos, en el autor griego Alusión a este tipo de actividad Y podríamos seguir nombrando los textos que desde la antigüedad Nos hacen una alusión a los temas relacionados No solo con la agricultura En relación con un hacer Sino también con la creación poética y literaria Es así como en la Edad Media Encontramos a Garcilaso No el Inca Garcilaso sino a Garcilaso de la Vega Quien en su égloga primera o en sus églogas Nos transmite el pesar de algunos labriegos en torno a la existencia Nos dice en la égloga primera El dulce lamentar de dos pastores Salicio juntamente y nemoroso He de contar sus quejas imitando Cuyas ovejas al cantar sabroso Estaban muy atentas Los amores de pa' ser olvidadas Escuchando Y va siguiendo Oh, más dura que mármola mis quejas Y al encendido fuego en que me quemo Más helada que nieve galatea Estoy muriendo y aún la vida temo Temola con razón pues tú me dejas Que no hay sin ti el vivir para que sea Vergüenza he que me vea Ninguno en tal estado De ti desamparado Y de mí mismo Yo me corro agora De un alma te desdeña ser señora Donde siempre moraste No pudiendo De ella salir Una hora Salid sin duelo Lágrimas corriendo Por ti el silencio de la selva humbrosa Por ti la esquividad y apartamiento Del solitario monte me agradaba Por ti la verde hierba El fresco viento El blanco lirio y colorada rosa Y dulce primavera deseaba Ay, cuánto me engañaba Ay, cuán diferente era Y cuán de otra manera Lo que en tu falso pecho se escondía Y así sigue a esta guisa El diálogo entre Nemoroso, Salustio Y el otro compañero De andanzas amorosas En esta égloga De Garcilaso Que hace una alusión Muy profunda Al trabajo en el campo Y a las actividades normales De las faenas en el monte Y en el ámbito agrícola Nos damos un brinco A otros textos Que son interesantes Nombrar Antes de leer otros fragmentos Rudolf Steiner Un autor alemán Desarrolla un curso Sobre agricultura biológico-dinámica A comienzos del siglo XX Y de allí Parten muchos estudios Entre ellos Los de María Thun Que nos comparte Un texto maravilloso Llamado Sembrar Plantar Y recolectar En armonía con el cosmos Ella Dedica su vida A hacer experimentos Basados En los ciclos De la naturaleza Y en la identidad Que las partes de las plantas Poseen con los elementos Digámoslo Astronómicos Es decir Que A los signos Que les corresponde El elemento fuego En la biología de la planta Esta parte O este elemento Se Identifica con el fruto A los elementos Que le corresponde El agua En la parte biológica De la planta Se asocia A la hoja A los elementos Correspondientes Al elemento tierra Nos encontramos Con que la parte De la planta Que se identifica Con ellos Es la raíz Son los tubérculos Y los que se identifican Con el aire Están Relacionados Con la flor Y la producción De plantas Medicinales Dándole continuidad A este paseo Por la literatura Bucólica Nos encontramos Con Gregorio Gutiérrez González Hijo De La ceja Del tambo Quien escribe Memoria Sobre el cultivo Del maíz Y otros poemas En él Encontramos Todo un tratado De como Hacían Nuestros antecesores Para el cultivo Del cereal Y no podemos Dejar por fuera A Osorio Lizarazo El escritor Y novelista Escritor de crónicas Y novelista Que en la época El comienzo Y mediados Del siglo pasado Generó Una prolija obra Entre sus crónicas Y novelas Una de estas crónicas Escrita Entre 1926 Y 1955 Específicamente En 1947 Se llama El hombre rural El campesino colombiano Ha sido el motivo Más propicio Y fácil Para la literatura Y para la teoría Sobre su labor Sus virtudes Y su vida diáfana Y simple Se han hecho lindas Piezas líricas Y sobre su significado Económico Su desventura Y su porvenir Se han expresado Las tesis Más humanitarias Se le ha presentado Se le ha presentado Ante el agradecimiento Nacional Como el auténtico Creador De la riqueza Y del bienestar Y en tal virtud Se le ha exaltado Y se ha propuesto Su engrandecimiento Su democratización Y su cultura Este es un abrebocas Y para terminar Una frase De un cultivador Un agricultor Japonés Llamado Masanobu Fukuoka Quien escribió Un libro llamado La revolución En una brisna De paja Y otro La senda De la filosofía Natural La meta De la agricultura No es producir cosechas Es el cultivo Del ser humano Hacia la perfección Muchas gracias Cultura en movimiento Esta sección Tiene como propósito Presentar las historias De los artistas Y gestores culturales Revelando las huellas De un territorio Que se reconocen Las voces De los músicos Campesinos Literatos Artesanos Y demás expresiones De una cultura viva Y en constante movimiento Mi nombre es Eben Correa Y el día de hoy En cultura en movimiento Continuaremos acercándonos A la escuela de artes A través de los docentes Que acompañan Los procesos de proyección En esta ocasión Conversaremos con El profesor Ricardo Espina Docente de literatura Al instituto de cultura Bienvenidos Mi nombre es Ricardo Espina Soy profesor del área de literatura Y de cine del instituto de cultura Para mí Ser profesor de literatura Me pone en posición de aprendiz Es decir, enseño con lo que aprendo Y lo que aprendo Lo aprendo de los escritores De los grandes escritores De los grandes cuentistas Los que me revelan su Más que su secreto Me revelan su estilo Su forma Y su técnica Entonces También me ha proporcionado La posibilidad De imaginar De construir Un pensamiento literario Alrededor de la imaginación Y de ir imaginando Mientras tanto Mientras voy preparando la clase Mientras voy Comunicándome con los alumnos En ese sentido Ser profesor No es No es otra cosa Que Transmitir Un aprendizaje Y ese aprendizaje Se hace Porque hay una pasión Por aprender Entonces ser profesor Significa también Transmitir una pasión Por aprender Esperando que A quienes les guste Las letras Y a quienes les guste Imaginar también Sean contagiados Por esa pasión Luego de conocer La posición De Ricardo Espina El cual entiende La enseñanza Como un proceso De aprendizaje continuo Donde los libros Son los maestros Nos estará contando Sobre aquellas Experiencias significativas Que ha tenido En ese ejercicio De la docencia Muchos de los estudiantes Cada año Hay uno Por ejemplo Resultan Están o bien Ganándose un premio Ya sea nacional O regional O bien Resultan publicando Me parece muy importante Que la literatura Salga del archivo De la carpeta Y de O del cajón Como decíamos antes Y se constituya En obra Y pueda ser Comunicada Y pueda ser publicada Una de las más Bellas Es Anécdotas Es que El estudiante Nelson Suley Se ganó El premio De la convocatoria De estímulos De Instituto de Cultura De Antioquia Con una Antología Que surgió Del taller Que se llama No he vuelto a ver A Manuelito Incluso el título Hace alusión A uno de los juegos Que llamamos Esporas Que había que jugar Con la palabra No he vuelto a ver A Manuelito De ahí surgió El cuento Y ahí surgió El libro En ese sentido Pues también me parece Muy especial También El hecho De haber creado Talleres Para jóvenes Y que sean Uno de los jóvenes Los que también Se haya ganado el premio De página en blanco Y muy buena parte Pues de esto Está en que también En los momentos De curaduría Curaduría es cuando Nos sentamos A trabajar A trabajar el cuento En particular El estudiante Y el profesor En este caso yo Que ahí hay un contacto Directo con la imaginación Y con la pasión En ese diálogo Como todos los procesos Artísticos De los cuales hay Regularmente Una gran desconfianza Sobre todo De estas artes Literarias A las que no se inscribe Pues una masa Sino que son muy pocos Los que les gusta leer Y los que les gusta escribir Comienza con dos o tres Dos o tres Que comienzan a ser persistentes Luego al siguiente semestre Aparecen cinco Y así va En un aumento gradual La presencia De los estudiantes Ha sido Muy interesante Porque ha sido Un proceso De consolidación Del arte literario Los grupos de proyección Se han ido alimentando De esa Continuidad Cada semestre Hay Una Técnica nueva Aprendida De los mismos Escritores Una nueva manera De formular La teoría del cuento La teoría del cuento Es la práctica del cuento No es algo Aislado La teoría del cuento Es como decir Estudiar Su propia práctica Que está Condensada En la escritura Y cuando uno lee Un cuento Se da cuenta De que eso Se volvió Una práctica Y que esa práctica Está ahí escrita Y que por tanto Uno lee esa práctica Y construye La teoría La teoría de la práctica Y la práctica Y la práctica De la teoría Es decir Crea arte No es que haga uso De la técnica Sino que puede Producir La belleza De la creación Que está sobre todo En el hecho de De inventar mundos nuevos Con las palabras Entonces los grupos De proyección Han sido Realmente Un estímulo Para Para darle Continuidad Al proceso De creación literaria Para también Construir una memoria Una memoria Para otra generación El impacto Generado por los procesos De literatura En el Carmen de Iboral Se evidencian En sus grupos De proyección Gracias a la participación En diferentes convocatorias E iniciativas Que les permiten Circular esas creaciones Y generar un impacto Cultural No solo en el municipio Sino en la región Gracias por escucharnos Y nos vemos En el próximo programa De Cultura en Movimiento Hasta pronto Me gustan los caminos Y el retorno La cama en junta Y el sol De otoño Me gusta la sol Nuevas ciudadanías Otras maneras de habitar La mayoría de las instituciones educativas La mayoría de las instituciones educativas Cuentan con una compañía de teatro Conformada por algunos de sus alumnos Y también por algunos miembros Del resto de la comunidad educativa Se podría pensar Se podría pensar que el teatro Es una actividad meramente lúdica Para que los estudiantes complementen sus horarios En la universidad o en la escuela Pero definitivamente va mucho más allá Que solo pasar un buen rato con los amigos Buena tarde Soy Hugo Trujillo Promotor de patrimonio del Instituto de Cultura del Carmen de Vigoral Esto es Nuevas ciudadanías Otras maneras de habitar El teatro es una herramienta invaluable En la educación Y formación de individuos A cualquier edad y nivel escolar Ayuda a formar el carácter A adquirir seguridad A desarrollar la capacidad de expresión Y el goce artístico Pero sobre todo Nos permite jugar Volver a esa etapa de la vida En la que adoptábamos diversos roles Que nos ayudaban a solucionar problemas cotidianos Y que nos preparaban para la realidad Que más tarde afrontaríamos Como auxiliar dentro del sistema escolar El teatro permite un acercamiento más vivo Y mucho más divertido A los objetos del conocimiento Y ayuda no solo al aprender Sino también a crear los propios objetos de aprendizaje Así, ante tantas bondades De este maravilloso arte ¿Por qué no buscar reintegrarlo a la actividad educativa? Permitiéndoles a los alumnos Y a nosotros mismos Recuperar el placer del aprendizaje El teatro como una herramienta formativa Lo que permite a los estudiantes Es la libertad ¿Por qué hablar de la libertad? Porque el estudiante va a adquirir herramientas Que le van a permitir Expresar sus emociones Sus sentimientos Y sus devenires cotidianos ¿A qué voy con eso? Con que es muy importante Cuando estamos formando Tener unas orientaciones pedagógicas Que lleven al estudiante A reflexionar Sobre su cuerpo Y no solo sobre su cuerpo A nivel emocional De sentimientos De sensaciones Sino también como un ser político Y un ser social Que sea capaz En el futuro De decir En cualquier acontecimiento social Estoy o no de acuerdo De poder Estar a la altura De transformar su comunidad Y su sociedad Entonces por eso Siempre en la formación También Como orientación pedagógica Está lo que es el territorio Y no solo el territorio Que habitamos Como espacio físico Sino el territorio Como cuerpo Entonces ahí es donde Podemos decir Que como herramienta formativa El teatro Permite que el estudiante Se autodescubra Y pueda tener herramientas Para que pueda comunicar Todo lo que él quiere Todo lo que él siente Todo lo que él vive Todo lo que quiere expresar O sea que por eso Con lo que inicié Que era la libertad A eso era lo que me refería El teatro busca Que el estudiante Se sienta seguro De expresar Lo que vive Lo que siente Ahora También está con el teatro Toda esa reflexión A nivel interno Porque es que no solo Es como todo lo que Está en el exterior ¿Cierto? Entonces a nivel interno Que es lo que nos mueve Que es esa espiritualidad Sin necesidad de hablar De religiones Que es esa conexión Con el mundo Con todo Lo que nos rodea Como toda la naturaleza Los conflictos En los que vivimos Tener una posición crítica Y ante todo Ser extremadamente Subjetivos El teatro Nos lleva A que encontremos Esa subjetividad ¿Por qué? Porque en las clases En los talleres En los momentos de encuentro El teatro Va a ese interior A buscar Qué es lo que hay Dentro de cada uno Esa verdad Esa cosa auténtica Que también podríamos decir Que es esa voz propia Que es necesario Que salga y florezca Y ponga un precedente Por eso digo Es totalmente subjetivo El teatro En esa búsqueda Pero además De lo social Porque así como Estoy diciendo Subjetivo Subjetivo Me refiero A ese encuentro Con uno mismo Y a todo lo que El arte lo lleva No solo al teatro A uno Sino el arte Lo lleva a reflexionar Sobre lo que uno quiere expresar Pero es fundamental El teatro ¿Por qué? Porque también hace Esas conexiones Con todas las habilidades sociales Habilidades que cada persona Tiene que tener Habilidades en qué sentido Habilidades para compartir Con el otro Para tener Para tener la posibilidad Para poder Trabajar en equipo No importa quiénes somos Si nos entendemos o no Pero sí debemos Tener habilidades Para poder Sortear Diferentes escenarios Que nos surgen En el día a día Y que tenemos Que aprender A trabajar Con el otro De la mejor manera A sacar Los proyectos Adelante Y eso se Eso se sale Eso se sale De cosas Que pueden ser personales Podemos trabajar En equipo Cierto Entonces es fundamental Además también De uno poderse Ser un poco compasivo Con cada una De las situaciones Tener la posibilidad Que se ve Desde el teatro De analizar Cada una De las situaciones Que hay en la vida Y poder de alguna forma Conmoverse O alegrarse Ayudar O no ser indiferente Cierto Porque en el teatro Podemos ver Que Una de las cosas Fundamentales De lo primero Que uno Aprende La acción Y la situación Dramática Como actor Cierto Y no importa Si son niños Si son jóvenes Se enseñará Con diferentes Niveles De profundización Pero si como Es mi visión Frente al mundo Cuando hablamos Del teatro Como herramienta formativa Estamos hablando De un proceso Que ayuda A los estudiantes O a las personas Del común A tener un desarrollo Desde lo personal Y una comunicación Más directa Con la sociedad ¿Qué quiere decir esto? Que Debería ser una herramienta Que se maneje En todas las instituciones O una materia Como eje transversal En donde los estudiantes Exploren Desde su propio ser Ese conocimiento Y esa apropiación Para Para poderse comunicar Con el otro ¿Qué quiere decir esto? Que el teatro Nos ayuda A perder esos miedos Ese miedo A la hora de exponer Ese miedo A la hora De enfrentarnos A un mundo distinto A un mundo Que tal vez Nos está juzgando Pero que no debería Afectarnos Por ningún motivo ¿Cierto? Este proceso Formativo De teatro Tiene que Ser una herramienta Que se utilice Desde muy pequeño ¿Cierto? Incluso desde el preescolar O desde las guarderías Debería utilizarse Como proceso formativo ¿Por qué? Porque como proceso formativo Porque nos ayuda A explorar diversos mundos Y nos ayuda también A entender Que esos miedos Que a veces Nos crea la misma sociedad Son miedos Que solo existen En nuestra mente ¿Cierto? Y es de ahí Es desde las tablas Y desde el teatro Que podemos entender Que este mismo Nos ayuda A entender Que no hay por qué Temer Temer a expresarnos Temer a una exposición Misma de clase Temer a un público A la hora de Hacer una exposición Entonces Es fundamental Que entendamos Que el teatro Debe ser un proceso Formativo Que se debe acompañar Desde muy temprana edad Porque ayuda A que En nuestro entorno Tengamos una mejor Comprensión Una mejor comunicación Con los que nos rodean Y incluso Un mejor conocimiento De nuestro propio ser ¿Cierto? Que es muy valioso También Entender esta parte Desde mi experiencia Personal Y el trabajo Con estudiantes rurales He podido Comprender Y casi que Aprender de ellos Que Que esta herramienta O sea Que esta formación Del teatro Ayuda A aquellas personas Que son tímidas A entender Que no es difícil Expresarse Ante una sociedad Que no es difícil Expresar sus sentimientos Y que no es difícil Eso Ese miedo Que por sí Nos da Tener que hablar Ante un tumulto De personas Y que creemos Siempre que nos van A estar juzgando Y realmente Eso suele pasar ¿Cierto? Siempre nos pueden estar Juzgando para bien O para mal Pero eso pasa En toda la sociedad Y es el teatro En sí mismo Y es ese proceso De formación Que debemos hacer Para que los estudiantes Los niños O incluso personas adultas No le teman A esa sociedad Y no le teman A expresarse Y a expresar Sus emociones Es una herramienta Fundamental Para que perdamos Los miedos Y que En cualquier etapa De nuestras vidas Sea desde niños Jóvenes o adultos Nos sirva Para expresarnos De la mejor manera Todos tenemos Un artista adentro Y muchas veces Por ese temor A un juzgamiento No expresamos Todas las situaciones Que tenemos Es importante Reconocer Que incluso El teatro Debería ser Una materia transversal En todas las instituciones Educativas Porque no solo Ayuda en un proceso Personal Sino en un proceso Artístico también Y de exploración Del ser Agenda cultural Agenda cultural El espacio del programa Donde hacemos Invitaciones Conocemos procesos Programas Estrategias Y convocatorias Culturales Un cordial saludo Para todos Les habla Laura Zuluaga Mejía Hoy les daremos Información detallada Para que puedan acceder A la oferta formativa De la Escuela de Artes Del Instituto En el segundo semestre Del año Y los pondremos al día Con el proceso Del programa municipal De estímulos 2021 Como invitación especial Les contaremos Sobre el lanzamiento Del vigésimo sexto Festival Internacional De Teatro El Gesto Noble Gracias por hacer parte De este espacio Los invitamos a revisar Las 112 posibilidades De talleres Que tenemos En la Escuela de Artes Estamos ansiosos Por recibirlos Nuevamente Y recorrer con ustedes Las experiencias artísticas Que viviremos Este segundo semestre De 2021 Henry Osorio Orozco Promotor De la Escuela de Artes Amplía la información Estamos invitando A toda la comunidad Del Carmen De Iboral Y a los municipios cercanos A que se acerquen Y conozcan La oferta educativa De la Escuela de Artes Del Instituto De Cultura Las matrículas Arrancan El próximo 6 de julio Y van hasta El 24 Del mismo mes Los horarios De atención Se van a realizar De 8 de la mañana A 12 Y de 2 A 5 de la tarde De lunes A viernes Y los sábados El horario de atención Para las matrículas Se realizará De 9 de la mañana A 12 del día Los documentos Que deben traer Son muy sencillos Es una copia Del documento Identidad Y una copia De un servicio De agua O de luz También traer La consignación Que se debe realizar En Confiar Y luego pasan A la primera oficina Y allí les van a entregar Una factura Con la cual deben subir Al segundo piso De la Escuela de Artes Y allí terminaremos De realizar la matrícula Entonces los invitamos A todos a que participen Y recuerden Que las matrículas Arrancan El próximo 6 de julio Y que no dejen Todo para última hora Porque hay que aclarar Que hay cursos Que se cierran Incluso la primera semana Amplía la información Sobre las matrículas En www.culturalcarmen.gov.co O comunícate Al 543-2097 Extensión 108 La modalidad de proyectos Del programa municipal De estímulos Ya pasó por la etapa De evaluación Y ya se conocen Las propuestas priorizadas Aquí un balance general En la voz De Paula Toro Sierra Integrante De la Oficina De Gestión Cultural Y Territorial Llegados a esta etapa De resultados De evaluación De las 29 propuestas Habilitadas para la obtención De los estímulos De la modalidad De proyectos Hay que destacar El riguroso proceso De selección Que realizaron Los evaluadores Dos por cada categoría Los puntajes más altos De toda la convocatoria Fueron En la categoría De ruralidad Del proyecto Mielcocho Taller campesino De apicultura De Jaismín Orozco Orozco Quien obtuvo 94.5 puntos Seguido De manos ceramistas Conocimiento Y creación de identidad De Berenice Zuluaga Giraldo De la categoría De estímulo A la labor ceramista Y artesanal Con 91 puntos Los proyectos Festival de la cosecha De la esperanza Del colectivo Cosechando la esperanza Y acercamiento químico A los pigmentos cerámicos Del grupo cobalto En las categorías Ruralidad Y labor ceramista Respectivamente Obtuvieron 90 puntos Otra de las sorpresas De la convocatoria Se encuentra En la reasignación De los recursos De la categoría De circulación Y difusión Que fue desierta Beneficiando Los proyectos Que obtuvieron Los puntajes más altos Luego de la asignación De ganadores Por categoría Estos fueron Reconstrucción De la trayectoria De la banda Escuela de Música Y sus aportes Al sector social Y cultural Presentado por Lizeth Ramírez Tangarife En la categoría De investigación Cultural El proyecto De Carlos Osorio Osorio Llamado Serie de talleres Reviviendo nuestra Relación con el campo De la categoría De ruralidad Y el proyecto De arcilla Taller artesanal De Alba Trinidad Alzate Moreno En la categoría De estímulo A la labor Ceramista Felicitaciones A los ganadores Y muchos éxitos En la ejecución De sus proyectos En total Se priorizaron Diecisiete proyectos Tres de creación Tres de cultura Ciudadana Tres de investigación Cultural Tres de ruralidad Y cinco Para los estímulos A la labor Ceramista Y artesanal Mañana viernes Dos de julio A las cuatro De la tarde Por la página De Facebook Del Instituto De Cultura El Carmen De Viboral Podrán conocer Todos los detalles De la vigésimo Sexta versión Del Festival Internacional De Teatro El Gesto Noble Grupos y obras Jornadas académicas Boletería Presentaciones musicales Y más Los esperamos El Carmen De Viboral Sus historias Personajes Y épocas Vigésimo Sexto Festival Internacional De Teatro El Gesto Noble Del dieciséis Al veinticinco De julio De dos mil Veintiuno En el Carmen De Viboral Países invitados Suiza Argentina Y Ecuador Organizan Administración Municipal Más cerca Más oportunidades Instituto De Cultura El Carmen De Viboral Con el apoyo De Teatro Tespis Evento Apoyado Por el Ministerio De Cultura Programa Nacional De Concertación Cultural Un escenario Posible Para imaginar La vida Gracias por Escucharnos Recuerden Que las emisiones Del Carmen Escultura Son todos los jueves A las seis De la tarde Y que lanzamos Una nueva Cada 15 días Por Azulina 88.4 FM Agradecemos A las agrupaciones Carmelitanas Yarumo Escuilo Moisés El Matiquirama Por hacer parte De nuestro programa Un saludo El Matiquirama El Matiquirama Escuilo El Matiquirama El Carmen es Cultura Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades Y del Instituto de Cultura El Carmen de Viborario